Y atención porque se viene la sexta edición de la Corre Caminata del Colegio Begoña. Estamos aquí con su directora, Verónica Mace y Santiago Zubigaray, padre. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya seis años. Sí, este año tenemos la primer promoción de egresados del colegio, así que también muy contentos. ¿De primaria? De primaria, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Sí, la verdad que sí, es muy lindo pensar con todos los preparativos. Ahí estarán todos los papás, los chicos, todos participando. ¿Y esta Corre Caminata qué va a ser cuándo? El sábado 5 de mayo, a las 14 horas van a alargar los caminantes y 14.30 horas los corredores. Bien, caminantes que son ¿cuántos kilómetros? Tres y medio, tres kilómetros y medio. ¿Cómo la vuelta al día? El corredor es siete, son un circuito distinto. Muy bien, ¿y salen desde dónde? Desde el colegio, de Saez Peña 751. Muy bien, ahí desde el colegio y vuelven al colegio. Y vuelven al colegio, sí. Y ahí participa no solo la barriada allá de Villa Italia, porque tanto el jardín como el colegio son la institución del barrio. Sí, también la guardería también, realmente siempre hacemos trabajos en equipo, pero después también cada institución tiene algún evento particular. Hace poquito el jardín hizo un torneo de fútbol mixto que le fue muy bien y bueno, ahora nos toca la Corre Caminata. La guardería tiene su chocolatada también programada. Así que bueno, siempre tratando de generar recursos para mejorar todo lo que tiene que ver con la parte de edilicia, con la compra de materiales y demás. Aprovecha a pedir que estamos al aire. O el papá, no sé, que están necesitando. No, para eso está ahí. Para pedirle dejamos... No, no, o sea, uno siempre va tratando de mejorar, ¿sí? De que esté siempre linda. Claro, el edificio es un edificio que tiene muchos años, entonces uno siempre hace reformas o pinta o a veces siempre se rompe algo y bueno... Los techos, los cales, claro, las cañerías, entonces de eso uno a veces genera con estos eventos recursos para poder solventar los gastos. Bueno, para participar, para pasar una tarde linda, para hacer actividad física, con los chicos, en familia, para los que son más profesionales, ¿dónde se pueden inscribir? Bien, se van a inscribir el 3, perdón, y el 4 de mayo, de 18 a 20 horas en el colegio y el sábado se va a hacer la inscripción también de 10.30 a 12.30. Vamos a tener unos premios especiales para el grupo que anote más corredores y otro premio especial para aquellos de grupos de más caminantes, también otro premio para que después se reúnan, se comen un asadito y lo pasen bien. ¿Los papás siempre les gusta armar alguna cantina, algo? ¿Van a armar? Sí, va a haber cantina como siempre en el salón San Pacífico, adentro, que va a hacer la entrega de premios, todo eso se hace ahí y ahí dentro va a haber una cantina, un kiosco. Así que no lleven nada, vaya. Sí, va a haber muchos sorteos que siempre nos caracterizamos por eso, porque la gente va, porque tenemos muchas instituciones y demás y casas comerciales que nos donan siempre algún objeto o algo y los papás y toda la gente que concurre se lleva algo. Claro, la mayoría de los participantes se va a llevar un premio, así que hay que aprovechar. Vamos a recordar entonces, día y horario. 5 de mayo, sí, 14 horas van a alargar los caminantes y 14, 30 horas los corredores. Nosotros decimos Begoña y todos sabemos dónde es, pero por ahí hay gente que no sabe dónde está el colegio. A ver. Otra, Seispeña, 7, 51. Y otra cosa que no olvidamos es que hay un premio especial para el grupo de atletas. Sí, sí. Que más... Estaba distraída. Estaba distraída porque no me escucha. Acaba de decir. Estaba distraída. ¿Y caminante también? Y caminante también. Ah, bueno. Estaba pensando en eso. Pero valió la pena recordarlo porque, bueno, hay muchos grupos, distintos gimnasios o profesores que, bueno, que se reúnen. Así que cuanto más junten, ahí está la chance de ganarse un lindo premio. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a participar todos de esta linda correcaminata, como siempre, en este caso a beneficio del colegio que necesita de todos, de la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a ir...